¡Hola! ¡Hola! Aquí, Dutchmama. Hola, queridos amigos del Didgeridoo. El 16 de enero impartiré un taller de Didgeridoo online en Facebook. Aunque mi español no es perfecto, creo que conozco palabras y tengo manos para ayudarte a explicarte a progresar el 50 nivel de tu tocar Didgeridoo. La mayoría de la gente pregunta sobre wobbles, bamboleos. Y tono trompeta de trompeta con barriga. Es un tono trompeta que no tiene parada entre drone y trompeta. Entonces, en este taller me enfocaré en hacer esto. En primer lugar, veremos algunos conceptos básicos para poder realizar estas técnicas. Así que espero verte y ayudarte el 16 de enero. En primer lugar, veremos un poco de Facebook de Didgeridoo. Amor y luz. 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 Amor y luz.